Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, empecemos. Los dormitorios pequeños necesitan un toque extra de decoración funcional. Es decir que, aunque como en todas nuestras estancias prima la estética, su espacio hace que nuestras soluciones tengan que ser necesariamente funcionales, ahorrando metros cuadrados como sea y consiguiendo crear una estancia útil y cómoda. En esta ocasión compartiremos algunas soluciones para dormitorios pequeños que esperamos que te vengan bien. Dormitorios pequeños en áticos. Generalmente perderemos espacio útil por el techo inclinado. Así, podemos ubicar la cama en esa zona donde el techo es más bajo o bien recurrir a los muebles a medida, pues estos se adaptan a la perfección a los rincones difíciles. Dormitorios muy estrechos. ¿No tienes espacio para colocar mesitas de noche? No te preocupes, siempre puedes crear un estante encima de la cama en el que acoplar lámparas para tu lectura nocturna, colocar libros e incluso el despertador. Sí, quizá no sea tan cómodo como una bonita mesa junto a tu cama, pero lo cierto es que visualmente no queda nada mal. Aprovechar los pies de la cama. Utilizar la zona de los pies de la cama es también una excelente opción. Podemos incluir un mueble auxiliar que funcione como librería improvisada, por ejemplo, teniendo así nuestra lectura nocturna mucho más a mano. También podemos añadir elementos con capacidad de almacenaje, usando así su parte superior para colocar cosas y su espacio interior para almacenarlas. Si contamos con una habitación extremadamente pequeña, lo mejor es intentar que nuestras paredes y suelos sean blancos. Lograremos llenarla de luz al instante, haciendo que nuestros ojos la vean muchísimo más grande. Y en estos casos lo ideal será contar con una ventana lo más grande posible. Un toque de color. Si no queremos renunciar al color o a acabados como las paredes de ladrillo a la vista, podemos hacerlo. No obstante, nuestro mobiliario y el resto de paredes y suelos deberán ser también blancos, pues es la única forma de no terminar con una estancia pequeña y agobiante. Mesas de trabajo rebatibles. Si trabajas desde casa o estudias, seguramente necesitarás un espacio de trabajo. Con las mesas rebatibles de pared podrías darle solución a esta necesidad sin perder espacio en tu dormitorio. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte nada. Hasta el próximo video.